¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un tutorial de este maquillaje que es recreando un look que traía Gigi Hadid el otro día. Vi una foto en Instagram que estaba maquillada así y peinada así para un evento y me encantó. Les voy a poner la foto aquí. Y pues me dieron muchas ganas de hacerlo, entonces decidí recrearlo aquí en video por si alguien también lo vio o también les gustó. O si simplemente tienen antojo o quieren aprender a hacer así un ojo delineado de colores que siento que para esta temporada primavera-verano se ve súper cool. Y este es como un look medio monocromático de la cara y de la boca y así. Lo único como llamativo y diferente es la línea azul. Entonces me encantó cómo se ve. Igual Gigi estaba peinada, algo parecido así. Obviamente 500 veces más bonito, pero bueno, hice lo que pude. Entonces sí, si les interesa ver cómo recreé el look de Gigi y aprender a hacer este maquillaje, entonces sigan viendo el video. Bueno, voy a empezar por la cara, a ponerme mi base de maquillaje. Y en la foto Gigi se veía como que tenía la cara completamente mate. No tenía tipo de esas bases como dewy ni nada de highlight y así. Entonces la base que voy a usar es la Revlon Color Stay Makeup. Que esta es una fórmula más como mate satinada. Es más para pieles como grasosas o combinación. Yo soy más de piel seca. Pero en este caso como quiero un look así más mate, me va a funcionar bien. Y esto lo voy a difuminar con mi esponja Real Techniques. Esta base, aunque no es muy luminosa, tiene una cobertura ligera. Entonces es de esas que tienes que ir poniendo como capa por capa si quieres más cobertura. Pero está padre porque generalmente las bases que son más mate te pueden hacer ver muy pastosas desde la primera. Entonces esta no te hace ver para nada pastosa. Ya que acabé con mi base voy a poner mi corrector y voy a usar mi Fit Me Concealer en color 15 Fair Clear. Y me voy a poner nada más aquí abajo de los ojos y un poquito en la frente. Igual lo voy a difuminar con mi esponja. En lo que se me asiente el corrector, voy a ir haciendo mis cejas. Y las cejas de Gigi se veían muy naturales. O sea, nada más como rellenando los huequitos. Entonces eso es lo mismo que yo voy a hacer. No me voy a poner mucho color para que no se vean tan intensas. Voy a usar mi Elf Eyebrow Kit. Que es el que siempre uso. Y nada más voy a dibujar pelitos donde sienta que necesite. Literal nada más así. Igual del otro lado, nada más rellenando los espacios. Pero con toque súper suavecito para que no haya tanta pigmentación. Ya nada más al final me las voy a cepillar. Para difuminar los trazos que hice. Y eso fue todo con las cejas. Y ya como ya se me asentó un poquito más el corrector. Nada más lo voy a hacer así con mi dedo. Para que se acabe como de difuminar en mis líneas de aquí de expresión. Y lo voy a sellar con mi RCMA No Color Powder. Voy a pasar el resto de la cara. Y Gigi se veía como que nada más traía mucho contour. O sea, súper como esculpida la cara. Pero no se ve como que traiga ni mucho bronzer. Y no trae nada de blush y nada de highlight. Entonces nada más voy a poner contour en todos lados. O sea, en la frente, en la nariz, así. Porque sí se veía súper esculpida su cara. Y un poquito de bronzer. Y ya sería todo. Voy a esculpir con mi highlight en contour palette de Balm. Voy a agarrar el color clarito de contour. Y voy a empezar aquí abajo de mis pómulos. Voy a poner también un poco en la frente. Un poco abajo de la mandíbula. Y luego voy a hacer contour en mi nariz. Porque se ve que Gigi tiene contour en la nariz. Y voy a usar mi brochita. Esta es de Crown Brushes. No se ven cómo se llama. Y voy a tomar igual el mismo color. Pero un poquitito nada más. Y me lo voy a llevar desde donde empieza mi ceja. Y que se junta mi ceja con mi nariz. Voy a marcar aquí nada más como este arco. Esta curvita lo voy a marcar más. Y luego voy a seguir esa línea hacia abajo. Nada más para como remarcar los lados aquí de mi nariz. Ya sin producto voy a volver a pasar con esta brocha. Nada más para difuminar. Todo esto y que no se vea como que tengo dos líneas. Sino que se vea como una sombra. Que es lo que quiero lograr. Voy a cubrir aquí un poquito el granito que se me despintó con el contour. Y ahora voy a poner un poquito de bronzer. Voy a usar el Physicians Formula Bronze Booster. Y nada más lo voy a pasar por arriba de mi contour muy sutil. Eso fue todo lo que le vamos a hacer a la cara. En realidad es nada más así súper simple como esculpida. Pero así mate todo. Y voy a pasar a los ojos. Y los ojos es la parte como más glowy del maquillaje. Se ve tipo highlight aquí en el arco de la ceja. Y la sombra también un poquito más como brillosita. Entonces voy a empezar. Voy a usar como prebase este Color Tattoo de Maybelline. Este es en color Barely Branded. Y es este como champañita rosita. Y voy a agarrar con mi dedo. Y voy a pasar este. Voy a poner este en todo mi párpado. Y hasta el arco de la ceja. Pero es para haciéndolo muy bien. Para que no esté súper pigmentado. O sea que nada más sea como un poquito de brillito. Y este me lo voy a llevar también hasta aquí adentro al lagrimal. Que el lagrimal sí se ve más iluminado en la foto. Para sellar esta prebase voy a agarrar una combinación de este highlight y el highlight mate. Y nada más lo voy a poner con una brocha de difuminadora en todos lados. Para que no se me mueva ni se me corte la prebase que puse. Y luego Gigi tenía un poquito de base como naranjita, cafecita. Aquí nada más un poquito. Entonces voy a agarrar en mi misma highlight and contour palette. Este que es como bronzer. Que es un bronzer naranjoso. Entonces va a estar perfecto. Y igual con esta brochita de difuminadora. Nada más voy a empezar a aplicar el color en mi párpado. Y ya está. Y lo voy a empezar a difuminar hacia afuera. Como si quisiera hacer un ojo de gato. O sea, más o menos de esa forma como así. No lo voy a llevar como en círculo. Va a estar más como hacia afuera, extendido. Ya que está bien difuminado. Nada más voy a volver a agarrar esta brocha que está un poquito más densa y más chiquita. Para concentrar un poquito más el color aquí en el centro del párpado. Y listo. Eso es todo lo que voy a poner de sombra. Como ven es algo súper súper simple. Nada más que esté bien difuminadito. Y viene la parte importante que va a ser el delineador azul. Que es como la parte más llamativa de todo este look. Voy a usar de la marca Heap. Que es High Intensity Pigment. Es de Bright Shadow Dual en color Roaring. Que trae esta sombra como café. Y esta azul intenso. Y este es el color azul que queremos. Voy a usar sombra porque no tengo ningún lápiz de este tono de azul. Pero si tiene un lápiz o cualquier sombra funciona. Y para hacerlo súper pigmentado y como estilo delineador. Voy a usar mi Fix Plus. El Fix Plus, el líquido cuando lo combinas con la sombra. Se hace más como líquida y como más intensa. Entonces voy a agarrar esta brochita en ángulo. Esta es la que voy a usar para delinear. Me voy a poner un poquito de Fix Plus en la mano. Nada más como una gotita. Voy a remojar mi brocha. En el Fix Plus. Y luego voy a pasar la brocha por la sombra para agarrarlo. Y esta línea la quiero súper dramática. Porque va a ser tipo un ojo de gato. Entonces. Sí que está intensa. Ahorita voy a pasar más clarito para como mapear. La colita de mi línea. Y ya ahorita voy a repasar el color con más intensidad. Y ahora sí voy a empezar a como. A hacer capas del color para que se vaya intensificando. Y luego voy a agarrar el color más fuerte de este café. Y este lo voy a concentrar nada más. En la parte de afuera. Igual pegadito a mis pestañas. Para terminar los ojos. Se veía como que Gigi traía delineador. En color cremita o en color blanco. Para que los ojos les sean como pop. Entonces voy a agarrar mi Maybelline Kohl Pencil en white. Y me voy a delinear la línea de agua. Nada más un poquito. Y esto va a hacer que los ojos llamen más la atención. Y sean como más abiertos. Y para terminar los ojos. Me voy a poner rímel. Y se veía como que las pestañas estaban súper naturales. Nada más un poquito definidas. Entonces voy a usar este de Im. Que es la máscara para pestañas con aceite de hueso de Mamey. Y este te las deja como definidas pero naturales. Entonces está bien para como el look. Las pestañas de abajo me voy a poner nada más bien poquito. Nada más para darles color. Pero no quiero que se me vean intensos ni nada. La boca en la foto sale como cafecita. Como muy en los mismos tonos que la cara. De que nada más como esculpida. Entonces me la voy a delinear con este lip liner de City Color. Se llama City Chic Lip Liner. Y es en color cashmere. Y es como un café clarito. Y me la voy a delinear. Y dándome como mucha definición en la boca. Que si se le ve así la boca. Gigi se le ve súper como voluptuosa. Siento que quedó muy clarita la boca. Entonces voy a pasarle por arriba. Nada más como en las partes de afuera. Con este lápiz de Jonte Blue en color Spice. Voy a dar definición como aquí arriba y aquí abajo. Y arriba la boca se le veía súper glossy. Entonces voy a poner este gloss de Revlon. Este es el Revlon Super Lustrous Loss en color Rosy Future. Le voy a poner nada más un poquito. Y así con mi dedo esparcirlo. Esparcirlo. Y listo. Y listo. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. A mí la verdad me encantó como salió. Se me hace súper cool. Digo, obviamente Gigi se ve como 400 veces más diosa. Pero bueno. Hacemos lo que podemos. Entonces, si les gustó déjenme un comentario. Déjenme un like. Si se quedan hasta el final del video. Muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.